A 45 años del estreno de la película estadounidense de culto el exorcista que protagonizó Linda Blair, en el papel de Regan McNeil, el director Rafael Perrin, reveló que en México se estrenará la versión teatral de esta historia que se ha convertido en un clásico de culto del género de terror. Me llevó a adaptar el libreto dos años y medio, con una lectura en el lenguaje a la idiosincrasia mexicana y va también en inglés porque van a llevarla a Nueva York, informó en entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM, Cine Derbez y Del Toro nominados a premios imagen serán 10 los personajes, de los cuales 4 llevan el peso de la historia, la niña de 12 años que es exorcizada a su mamá la señora McNeil y los sacerdotes, uno adulto, Lancaster Merrin, y otro joven, Damien Carras, Rafael Perrin, que tiene una experiencia de 24 años haciendo teatro de terror, contando entre sus éxitos la dama de negro, que lleva 6.800 funciones y esquizofrenia, ambas actualmente en cartelera, toma la estafeta contando con la autorización de la empresa que esplenó la obra en 2017 en Inglaterra para realizar las audiciones del elenco en la Ciudad de México en la segunda quincena de enero, en el escenario donde se estrenara la obra, el Teatro Ramiro Jiménez La puesta teatral está basada, en la adaptación original que William Peter Blatty, hizo de su libro, en el que cuenta la historia de una mujer que pide ayuda para que su hija que sufre una posesión demoníaca, así como del posterior exorcismo que le realizan Sobre la elección del elenco, dijo que pondrán especial énfasis en la persona que hará de Regan Debe ser, una actriz de 18 años o que los rebase, pero que tenga un rostro de 12 años porque lo que se dramatizará será muy fuerte para una actriz menor de edad No habrá problema con los demás estelares, la mamá de Regan y los dos sacerdotes, el adulto mayor y en el joven, describió, para Perrin que le hayan ofrecido la dirección De este proyecto es un gran logro, no es que el exorcista me haya llegado en esta madurez de mi vida a mis 57 años, pero si puedo hablar de una experiencia basta con la dama de negro, para mí Es también un honor que como hombre de teatro me hayan asignado a levantar en México este proyecto, explicó que le Mandaron el video de la obra y el libreto, que está en cartelera actualmente en Inglaterra, para que lo adaptara Para México, la empresa me aseguró que llevarán esquizofrenia a Estados Unidos y a Gran Bretaña en el 2020, comentó Perrin, el productor de esta pieza es Eduardo López quien por primera vez invertirá en un proyecto mexicano, pues su área de trabajo siempre la ha desarrollado en Inglaterra Perrin señaló que esta nueva encomienda lo tiene muy entusiasmado Estoy, lleno de energía y adrenalina, y dio los nombres de las personas que forman el equipo que trabajarán con él Para darle a la obra el toque terrorífico y paranormal que se necesita para provocar miedo en el espectador, van conmigo Alejandro Jarfa, en la magnificencia de los efectos especiales, Everardo Mora, caracterización y maquillaje, César Perrin en iluminación y Alejandro Calvo, encargado de los efectos y trucos de magia Ellos son los indicados para recrear con la mayor veracidad las escenas escalofriantes que se vivirán en el escenario El director dijo que su trabajo será que el público tenga una experiencia que le provoque miedo No te pierdas, arranca tu 2019 con estas películas y series que no te puedes perder El público verá como Regan moverá la cabeza dando vuelta a 360 grados Lo haré partícipe absoluto presenciando las escenas que Son idénticas a la película de 1973 Vivirán el miedo como parte esencial del montaje en vivo Prometió Perrin, aunque Consideró que este es uno de sus mayores retos Con esta apuesta escalofriante El objetivo es que el público viva la Auténtica experiencia que la hará saltar de sus asientos Él mismo logró sugestionarse al adaptar el libreto de El Exorcista Como El libreto invoca a la oscuridad Al miedo a hechos inexplicables y supersticiones Reconozco que a mí, al tiempo que Escribía, por ahí oía ruidos y otros sonidos en el lugar donde trabaje la adaptación Entonces el miedo, la sugestión De repente se va apoderando de uno Sin embargo, equilibré mi control de dominio y me dije El artista o Los artistas somos los bufones de la corte Nos dedicamos al espectáculo Vivimos de hacer feliz al público De darles Emociones y hacerlos sentir que vale la pena vivir Y todo lo malo se diluye con la fe El amor La esperanza, el cariño y la unión Finalizó La esperanza, el amor